hola estudiantes bueno parece mentira que se esté acabando este curso tan cortito de tres semanas solamente faltan ocho días para acabar así que una de las cosas que quería hablar hoy es esta cosa del se impersonal y de la pasiva la pasiva que se construye con el verbo ser en pasado entonces vamos a empezar por el se impersonal los dos se pueden comparar con el inglés a la pasiva en inglés something was done something is spoken is said se crea una especie de generalización de que no se sabe quién lo dice este es el se impersonal se habla francés en este restaurante se construyó este edificio en el 1933 no se dice quién lo construyó o por quién fue construido ese se llama en personal por esa razón es decir que son dos maneras de hablar en pasiva vamos a ir ahora a la pasiva con el ser esto lo vais a ver en la lección y en las actividades con el ser es que se puede utilizar en presente y en pasado por ejemplo una cosa que es muy típica es el presente histórico américa es américa es colonizada entre los años tal y tal por ejemplo es colonizada es es colonized ok so taken over by the colonizer pero estás utilizando el presente pero estás hablando del pasado o sea que a veces cuando se dice que algo fue hecho por alguien fue colonizada también se utiliza en presente pero normalmente esta pasiva con el ser vais a estar hablando del pasado ejemplo el mismo ejemplo que acabo de dar américa la was colonized fue colonizada vale muy bien cuál es la diferencia entre este y el otro estáis pensando bueno pero es que los dos son más o menos igual es que este el segundo el la pasiva con el ser dice dices quien lo hizo la catedral vamos a decir la sagrada familia hablando de catedrales fue construida por Gaudí Yo que soy de Barcelona, así os doy un ejemplo de mi ciudad, fue construida por tal y cual. Tal y cual means so and so. So, that's the key. The same personal does not tell you who did it or it was done by whom. The one with the ser, it tells you. So, it was constructed by. El ser personal también se utiliza mucho, es típico para cosas que son impersonales, pero por eso se llama así. Como por ejemplo, cuando entras en un restaurante y en España o en donde sé, te dicen We serve paella here. Se sirve paella, no sé, a las 3 de la tarde. I'm just making something up. Se habla español, se habla inglés. Esa sería la manera en que nosotros decimos, English is spoken. One can buy paella here. Paella is served. That is why it's called pasiva. ¿Ok? Mind you, one little note about the pasiva. En español, cuidado que no se utiliza tanto como en inglés. Eso ya lo vais a ver cuando estéis en un curso más avanzado. Pero solo quiero dar un like footnote aquí, una nota de pie de página. That's footnote, ¿eh? Pie de página, ¿eh? Para explicar que muchas veces cuando ya estoy enseñando composición, los estudiantes me ponen la pasiva. Porque están pensando en inglés, que se utiliza mucho. Solo quería dar la pequeña nota de que en español se utiliza menos. El, el, con el ser. Fue descubierto, fue escrito, it was written, ¿eh? Se dice, lo escribieron, se escribió. So, the one that's like, was written, fue escrito, was constructed, it's just a little more formal. So, in like normal, a day-to-day speech is less used than in English. And that's all I want to say about that. ¿Ok? Because that's a little more advanced. Anyway, so. Muchas gracias por escuchar este vídeo. También tengo otro que va a recopilar un poco todos los verbos que ahora vamos a ver en este último capítulo, el número 11. Y luego voy a hacer otro que va a hablar un poco más del subjuntivo. Así que voy a poner este ya en la internet para que lo encontréis mañana, ¿vale? Muy bien, gracias. Adiós, estudiantes. Adiós.